Para todos ustedes el día de hoy de parte de Jimenson le voy a hacer unas pequeñas recomendaciones para los malos hábitos que tienen las personas con sus neveras o con sus equipos como por ejemplo sus neveras o sus lavadoras El día de hoy te voy a presentar este producto, esto es un regulador de corriente Esto es un producto muy muy importante para el tema de tu funcionamiento de tu nevera o tu lavadora ¿Qué hace este producto? Este regulador de corriente nos cubre de lo que son un pico muy alto de luz en pueblos aledaños o en muchas zonas de aquí de Bogotá presentan esos problemas o una deficiencia de luz Este regulador de corriente nos protege la unidad y las partes eléctricas de nuestra nevera Recuerda que nosotros pues cada persona que compra un producto las partes eléctricas o los daños por unidad de pico de luz no cubren garantía Entonces es algo recomendable, es un precio muy bajo es algo que ves un accesorio que obligatoriamente lo tienes que tener no es una recomendación sino obligatoriamente Recuerda siempre también no conectar tu enchufe no conectar tu enchufe a extensiones o a otras tomas de corriente sino directamente a la pared con un regulador de corriente Vuelvo y te muestro el reguladorcito para que lo vean Entonces recomendamos siempre utilizar este regulador de corriente ya que es un mal hábito que hacen las personas que no lo compran Esto protege tu nevera y tu producto Recuerda que si tienes algún problema técnico no dudes en contactarlo Hacemos domicilios a toda la ciudad de Bogotá de parte de Givenson Entonces para que lo tengan en cuenta todos ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!